hola amigos qué tal hoy tenemos un vídeo especial nos ha llegado una de estas raquetas para trabajar el sweet spot no sé si las deben haber visto son raquetas con la que es un poco más chica pues hoy tenemos esta de acá que es una tolson es una 280 acá como dice sweet area racket esto es para trabajar el punto de impacto buscar un poquito más ese sweet spot y dar un poquito más preciso a la hora de jugar vamos a hacer una probadita rápida y en otro vídeo vamos a entrar a verlo un poco más a fondo pero solamente para mostrárselas enseñárselas y que la vean en acción bueno como pueden ver definitivamente hay un montón de diferencias creo que esto es una incluso en el patrón de cuadras de 14 18 esta es una 16 no hay y ven la cabeza clientes es una 98 debe tener pues cuánto será 70 y tantos de cabeza bueno vamos a parar un poquito y darle vamos bueno amigos es un poquito de esto de entrada al principio si sentí un poco de la casa más chica como me estás enfocando vas encontrando más un poco el sweet spot pero si te está bien concentrado y eso creo que te ayuda bastante a tener más orgánicamente esos puntos de impacto más limpios agradecerle a cristobal por prestarnos la raqueta que está espectacular fuerte saludo y ya saben nos vemos en el próximo vídeo no olviden dejar un like comentario y nos vemos